Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más. Yo soy Eduardo Cuevas, estamos aquí en Smart Training Club y pues ahorita llevo dos años estudiando las criptomonedas. Uno de mis grandes pasiones es aprender más sobre esta tecnología, estudiar más sobre este criptomundo tan maravilloso. Y pues ahorita tenemos de acompañante a Ronnie Rony. Bienvenido. Hola, gracias por invitarme, Eduardo. No, es un gusto. Para mí es un placer. Llevo viendo tus videos ya un gran rato. He aprendido muchas cosas de ti. Y pues nada, cuéntanos quién es Ronnie Rony. Bueno, yo nací en la antigua República Socialista de Alemania. Era un país con muchas restricciones, un país socialista. Ya tenemos aquí en América Latina también como Venezuela, por ejemplo. Y sabemos que es una política que no está muy favorable al desarrollo individual de las personas. Entonces, estuvimos lidiando con muchos problemas y muchas restricciones. Y yo, pues desde muy pequeño, yo siempre estaba pensando de que tienes que hacer algo, algo más. Tienes que encontrar una manera de poder desarrollarte de alguna forma. Que en el socialismo no había muchas posibilidades. Simplemente querían que aprendas alguna profesión, trabajas y eso, listo. También de viajar. A mí me gusta mucho viajar. Tal vez por eso, pero en este momento ya no pudiste ni siquiera salir al país. Había gente que por salir al país los mataron ahí en el muro de Berlín y eso. Entonces, sí, ahí en este ambiente yo nací y crecí. Y después, pues ya cuando tenía 15 años, el muro de Berlín cayó. Se unieron los dos Alemanias y ya se me abrió un mundo ilimitado. Y yo fui una de las personas que aprovechó al máximo. Empecé a viajar, empecé a abrir empresas, empecé a buscar maneras de hacer la diferencia. De educarme, de simplemente no seguir en la misma rutina como todo el mundo. Estudiar, trabajar. En un momento pensionarte y ya te mueres, ¿no? Sino simplemente buscar algo diferente. Y desde entonces yo he viajado por muchas partes de este mundo. He vivido en España. He vivido aquí en México, en Panamá, en Ecuador. He vivido en Tailandia, en Estados Unidos, en Ecuador, en Costa Rica, en Panamá. Mucho tiempo. Entonces, a mí me gusta mucho viajar. Me gusta mucho conocer nuevos lugares, hacer amigos. Y actualmente, pues, creo que la palabra es nómada digital. Yo viajo y, pues, tú lo ves en mis videos. Estoy un día allá, un día allá. Yo me aburro muy rápido. Y yo disfruto eso, la libertad de poder viajar. La libertad de ir a donde yo quiero ir, cuando quiero ir, por el tiempo que quiero ir. Hacer amigos y, pues, este mundo digital me ha dado esas posibilidades. Aún y cuando uno es empresario o emprendedor, aún así, en muchas ocasiones no tienes esta libertad. Y por eso yo estoy 100% enfocado ahorita en el mundo cripto, en el mundo digital, para precisamente tener esta libertad. Oh, está súper bien. Yo creo que todo comienza con la cuestión mentalidad, ¿no? Claro, sí. O sea, también de encontrar un propósito de vida y, aparte, sobre todo, desafiar el status quo. Como dijeras, es salirse del sistema, ¿no? Eso es increíble. Y, pues, bueno, gran parte lo has hecho gracias a las criptomonedas. Bueno, ahorita ya vemos que tienes un buen éxito en tu canal. Y, pues, cuéntanos, ¿cómo empezaste en este mundo? O sea, ¿cómo lo conociste? Sí, mira, yo he sido siempre empresario y nunca he trabajado en mi vida, ni un solo día. Yo sí hice una carrera y el día de que yo ya terminé, ya se acabó. Nunca fui empleado, ni un solo día. Yo empecé a emprender y siempre he tenido negocios y siempre he ganado dinero. Pero siempre me iba bien. Pero no estaba feliz porque, por ejemplo, me gusta mucho viajar y tenía negocios en Alemania. Entonces yo trabajaba, ganaba dinero en Alemania para luego viajar, gastar dinero allá, tener que regresar. Y dije, oye, pero tiene que existir una manera de poder andar viajando y ganando dinero. O por lo menos en otros países empezar. Y realmente es muy difícil, imagínate, en tu propio país empezar algo, emprender algo. Es difícil. Por supuesto, sí, lo hemos visto. Ya, imagínate ir a otros países para hacerlo. Entonces, yo siempre he buscado maneras de ser más flexibles. Y pues he tenido, he pasado por un gran problema, una gran decepción que me ha hecho perder todo, todo mi vida. Una experiencia muy, muy fea. Entonces, tuve que empezar desde cero totalmente, ¿sí? Y ya de ahí tuve una empresa y yo había, yo construía stands para convenciones. En las convenciones te contrataban hacia los stands y ya luego, unos días después, los tienes que romper. Y no me gustó, mucho estrés, mucho viaje. Y cuando nació mi hijo, dije, o sea, es que tienes que cambiar algo. Y encontré, yo sabía siempre que en internet hay algo. Hay riqueza, ¿sí? Porque es lógico, si tú vendes en una ciudad que tiene 100 mil personas pantalones, entonces 100 mil personas pueden comprarte un pantalón. Pero vendes en internet, tienes millones y millones de personas que te pueden comprar el mismo pantalón, ¿no? Pero en ese tiempo, cuando yo quería como incursar en este mundo, todo era muy costoso. Hacer una página en internet te costó 80 mil dólares, 100 mil dólares. Sí, entonces, no era muy fácil. Como hoy, aprietas un botón, pagas 20 dólares y ya tienes tu página. Sí, más intuitivo, ya más fácil. Bueno, en fin, ya estaba investigando y vi una y otra vez una palabra, Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin. Y yo dije, ¿pero qué es eso? Y era muy tarde, era en 2016. Realmente, porque pues ojalá hubiera yo sabido antes de Bitcoin, pero inmediatamente sabía, aquí hay algo, aquí hay algo. Empecé a investigar y vi una plataforma. Y me dice, oye, invierte y aquí vas a ganar tanto y eso. Y yo, wow, wow, eso lo voy a hacer. Pero no estaba seguro y en el tiempo que me la estaba pensando, pum, cierra esa plataforma. Y se roba el dinero a la gente. Yo dije, no, estás loco, que esa es pura estafa, Bitcoin y eso. Pero seguí pensando, oye, aquí hay algo. Y luego me di cuenta que realmente no es Bitcoin la estafa, sino la gente que están usando Bitcoin para hacer una estafa. Entonces, seguí aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Vi la genialidad de este mundo. Y en un momento, pues, empecé a comprar Bitcoin. También pensé, oye, pero ¿dónde deposito dinero para ya negociar o hacer? Y me di cuenta, no, primero tienes que comprar Bitcoin, como sea. Porque en 2016 era muy difícil, no era como hoy. No era como hoy con las aplicaciones que sigas. No, allá era muy difícil todavía. Compré Bitcoin, compré otras criptomuneras y vi la base de todo. Era una tecnología nueva, blockchain. Y entonces, hay una persona que es el referente más grande en Alemania, que se llama Dr. Julian Hosp. Y empecé a hacer cursos con él. Pagué mucho dinero para obtener información porque, pues, mucha gente quiere entrar en el mundo cripto y dicen, quiero ser millonario, quiero comprar Lamborghini, quiero todo. Y tú le dices, bueno, aquí hay un curso que cuesta 100 dólares. Ay, no, 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 no. Se empieza a limitar de la educación, por supuesto. Bueno, yo, yo, déjame decirte, yo pagué miles y miles y miles de euros para obtener información. Y por fin busqué una de las mejores universidades en el mundo, la Universidad de Oxford, Sí, que es uno de los más alto nivel. Y pagué otros miles de euros para tener un certificado, un título, ¿sí? Sí, 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 sí. Experto en blockchain. ¿Por qué? Porque yo, yo veo mucho más allá de invertir en una criptomoneda y obtener una buena ganancia. Esta, esta tecnología blockchain va a poner el mundo de cabeza totalmente. Y mucha gente piensa, ah, blockchain es bitcoin y bitcoin es blockchain. Y no es cierto. Blockchain es una tecnología que hoy está totalmente poniendo el mundo al revés. Y, pues, ya desde, desde entonces entiendo más los bases, más y más y más. Y, y eso me ayuda también, ya tomando decisiones para inversiones en criptomonedas. Entonces, ya son más de cinco años en que estoy en el criptomundo, pero créeme que cada día aprendo algo. ¡Suscríbete al canal!